Ahora, acá hay un condimento sensible que es tremendo. ¿Qué? Recién me aportaban desde San Juan, de verdad que hay todo un público tremendo. Está Mariano viendo el programa también. No sé qué pasó hoy con San Juan, de repente pusieron el 9. Hola, Mariano. Ahora se acordaron de nosotros. Sí, dale. Volvimos, papi. Lo único que falta ahora. Ya volvimos. ¿Sabés qué están diciendo de vos? Ay, qué miedo. Qué dijo. Ojo. No, no, no. Están diciendo, digo, ¿por qué alguien que tiene carisma naturalmente tiene que ser juzgada? Claro. ¿Por qué alguien que brilla por sí solo o por sí sola tiene que entrar bajo los dedos del otro? Gracias por defenderme, amigo. Digo, quizás vos estás un poco apagada, estás enojada, estás mal con tu marido. Ah, por ahí. Y decir, a ver, pongamos el radar de excusas. Pip, 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 pip. Acá está la excusa para decir que yo me llevo mal. Mi personal no. Pero no te gusta que a tu marido lo mire y diga, che, qué pacho a tu marido. Ay, qué lindo que te lo mire. ¿Viste que uno infla el pecho? Qué lindo. Una cosa es que lo miren y me encanta. Lo llevo de la cintura y me encanta que lo vean. Otra cosa es que ella venga y se mete y lo provocan. Déjame analizar algo. Fer, ejecutemos. Pará, pará, ejecutemos. Vamos a verlo rápido. Sí, al que te dije. Vamos a recibirlo. Dale, vamos con todo. A ver. Presentamos a Diego. El marido de Patricia. Suele irse y ir a buscar a su hijo al colegio. Admite haberse cruzado en varias oportunidades con Jessy. Asegura que es una mujer súper simpática, muy divertida y además dispuesta a todo. Recorrelo, 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 recorrelo. Qué perfumado se vino. Viste que a veces vos decís, mira, voy con mi mujer a la fiesta donde sé que está ella y quizá me luqueo para ella, no para mi mujer. O donde está él y me gusta él. Digo, me luqueo para él y no para ella. Digo, él está raro. ¿Lo estás viendo, Brediston, con tus propios ojos lentificados? Así con ese zoom triple X. ¿Me dicen que tiene Brediston ahí? No. Miren lo que son esos ojos distorsionados. A veces la gente usa lentes no porque no ve, sino para disimular lo que está viendo. Ah, se esconde el gas. ¿Qué oculta este hombre? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ustedes quieren ver algo que es raro, que es difícil? Porque vos venís a buscar algo acusándola a ella y quizá ya fue tarde. Digo, che, fue falta, porque ya la curaron hace dos días. Exactamente, ¿entendés? Digo, pasó algo. Lo hace constantemente. Lo hace constantemente. Constantemente, sin ir más de eso. ¿Y si ya pasa algo que no sabés? Ay, no. Me va a dar algo. Yo creo. Digo, ¿qué venís a buscar acá? ¿Venís a buscar, exponer a una señora que anda llevando a su hija seduciendo a la gente o ya pescó a alguien que vos ni siquiera sabéis y terminé haciendo el pescado de la ensalada? Digo, ¿qué es lo que pasa de acá? Estamos en vivo en este momento. Dije que lo íbamos a interrogar a Diego. Diego es el marido de Patricia. Digo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. Bien, 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 todo bien. ¿Vos cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Nervioso? No, no, para nada. No, estamos bien, estamos bien. Estamos bien, ¿no? No, estamos bien. Te quería preguntar algo primero. ¿Cómo estás con tu mujer Patricia? ¿Cómo estás? ¿Por qué te cruzás de brazos? Porque es una... Perdón, no sé esto, ¿viste? No está bien. Acá analizamos todo. No, por nada en particular. ¿Cómo te llevas con tu mujer, con Patricia? ¿Estás nervioso? Nos llevamos bien con Patricia. ¿Y con Jessy? ¿Qué tenés para decirme de Jessy? Te marca la cancha. Es muy buena piba, me parece que Patricia exagera. ¿Linda chica? Tienes bonitos. ¿Seducto grande? ¿Qué pasa con su forma de ser así? ¿Qué tiene la forma de ser? Ah, dulce. Ay, dulce. ¿Qué es eso? ¿Carismática? ¿Qué es lo que tiene? ¿Sabés a qué sonás, Diego? ¿Qué? Es un jeropa, pero... ¡Ay! Se lo dijo, ¿eh? ¿Para qué? Hasta ahora... Pará, pará, pará. Pará un segundo. Dulce, le decís. Esperá, Patricia. Pará. Bueno, pero sonó bien educado, respetuoso. ¿Qué querés que diga? No, es horrible. Con linda estaba bien. ¿Y tu mujer cómo es? Describíla a tu mujer. Describíla a tu mujer. Te oímos. No, mi mujer está todo bien, por eso. No, 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 yo muy bien. Salgamos de acá. Jessy es divina y con ella está todo bien. Es buena persona. Pero no, Jessy es linda, es el amor de mi vida, la amo, es dulce. No, también, ella es divina, esa es mi mujer. ¿Y? La que elegí para el resto de mi vida. Ay, titubeas ahí, ¿no? ¿Estás arrepentido? No, para nada. Para nada, para nada. ¿Alguna vez la engañaste? Nunca. Jamás. Jamás. Chao, no vamos. Jamás. Jamás. ¿Alguna vez tuve algún problema, alguna discusión fuerte por engaño, sospecha de...? ¿Alguna vez? No, es la primera vez, desde que llegó a ella. ¿Y ella, con ella te pasan cosas? ¿Con ella te pasan cosas? Con ella no pasa nada, nada más que... A ver, es la compañera. Te cuesta, ¿eh? ¿Te cuesta? No, no me cuesta. Pues yo la veo, a ver, yo voy a buscar al chico todos los días al colegio. Es la mamá, digamos, de la compañera de tu hijo. Sí, con ella estoy, me la cruzo por casualidad todos los días y... ¿Y te alegra cruzarte? Digo, cruzarte con ella, ¿te alegra? Qué buena onda. ¿Por qué te alegrás? Cambió el horario del trabajo para ir a buscar a... ¿Cómo? Cambió el horario del trabajo para ir a buscar a nuestro hijo a la escuela. ¿En serio? Nunca lo hizo, nunca lo hizo antes. Si el negocio lo abro y lo cierro siempre en el mismo horario, ¿qué estás diciendo? No, bueno, pero ibas al banco, ibas a hacer otras cosas y ahora casualmente todos los días vas a buscar a nuestro hijo a la escuela. Eh, perdón, ¿eh? Yo no faltaría nunca. De verdad. Último momento, ya que no lo vi en la tele nunca, vamos a ponerlo. Nunca se dijo. Está innovando, Magalde. Porque esto es una información... ¿Quién? Dale, Tano. ¡Tano, Tano! Otra vez, ¿no? Desde ayer que estamos... Ya estamos, ¿eh? Pero sinceramente hoy vamos a mostrarles algo. ¿Qué, Nico? Yo estoy repodrido en este programa de que vengan a mentir, no que no crean. Voy, total, es un salame que estás conduciendo. Ahí voy y le mien. No, jamás. Después... ¿Eh? Escucha. Bueno, es así. No, Nico, no. Querían que aparezca atrás de una mampara conduciendo, ¿viste? Y ya sí. Yo se digo, bueno, a ver qué pasa. ¿Saben lo que vamos a hacer acá? No. Algún día les voy a proponer... Mire, ponchame de acá arriba. No, de arriba no, de arriba no. No, vamos a hacer algo. Algún día vamos a hacer un laberinto en este programa. ¡Ay, qué lindo! Y el laberinto va a tener dos salidas, no una sola. Le estoy pensando al aire esto. ¿Para qué? Una va a ser la salida de la verdad y otra de la mentira. Yo les puedo asegurar, por estadística anticipada, que todas las personas que se metan en ese laberinto... Perdón, Robert, estoy hablando, ¿sí? Pero todas las personas que se metan en ese laberinto van a salir por el camino a la mentira y no la verdad. Acá alguien está mintiendo, se los aseguro. Ya, estoy repodrido, porque... Mentirosos. ¿Mentís? No. No, nunca... ¡Ay, no, no, miento! Soy Heidi, ¿vos mentís? No, soy abuela. ¿Sos vos la que miente para pagar una estrategia y decir, che, qué es lo que... ¿Vos mentís? No, no miento. ¡Oh, qué raro sonó! ¡Qué raro sonó! No, déjame ver esto. Pará, pará, pará. Esto, yo ahora... Perdón, no, no, nunca te pregunté. ¿Vos mentís? Jamás, Nico. Gran mentirosa aportan algunos acá. No, no, no. Mira, Silvia apagó la computadora. Silvia apagó porque dijo la peor pregunta que le pudo hacerme, ¿entendés? No. Mirá, te tira balas de color. Arrubó. ¿Usted miente, car? 16 veces al día. 16. ¡Oh, míralo! Está bien y saludable decir, sí, yo miento. ¡Hermano, yo miento! ¡Hermano, miento! ¡Saca la mentira, tú te monto! ¡Saca todo! ¡Saca, pum! ¿Me entendés? Tienes que sacar todo. ¿Hay que mentir o no hay que mentir? Porque ella es la cuestión a veces. No, Nico. Quizá a veces mintiendo te zafás de un flor de quilombo. Ah, eso sí. ¿Hay que decir todo el día, nada más que la verdad? Bueno, podés más o menos endulzar. Perdón, vos de repente no mentirás. Mentirosa. ¿No mentirás? Sí, sí, sí. No, no, no miento, pero vos podés darle una vueltita. Pero pará, pará. Yo te voy a decir algo. Vos llegaste tarde un día a tu casa. Sí. Llegaste medio con la corbata en el cuello. Mi amor, me asaltaron. ¿Cómo? Mi amor, me asaltaron. A ver, ¿cómo tiene que ser? Claro que sí. Mi amor, no te pude ir a... La inseguridad de este gobierno. Esto es terrible. De arrancás ahí. Mi amor, pinché la goma. Pinché la goma. Pinché la goma, mi amor, yo te amo. Me hizo un torniquete en la cabeza para que no transpirara más. No sabes lo que era. Era una cosa increíble. Mi amor, vos sabés el tráfico que había. Yo intenté, quise llegar para decirte te amo. Perdón. Perdón que el moralista del Tano está poniendo violencia. Es mentir. No. Y yo acabo por decirle el... Sí, sí, sí. Andá, ricotero. ¿Cómo le gusta? Claro. ¿Cómo le gusta? Yo estaba poniendo... Felicito. ...clases de mentira en vivo, para que pueda zafar de alguna. Porque de verdad, todos podemos convivir todo el tiempo diciendo el 100% de la verdad. ¿Vos sabés la verdad? Si no tenés que esconder nada, como ella, sí. Por ejemplo, por ejemplo, se te quemó una tostada. ¿Vos qué decís cuando se te quemó una tostada? Se me quemó la tostada. No, jamás. No, jamás se dice que se quemó la tostada. ¡Hasta no lo va el tostador! Es este pan de M que se tuesta más rápido que el anterior. Esta máquina es una porquería. Por favor. Es la máquina. Tiene la culpa. Se me trabó el botón y no la podía sacar. No la podía levantar para arriba. ¿Vos mentís? No, no mento. Cada tanto es bueno, pero está bueno, ¿viste? No, no. Está bueno. ¿A veces mentiste en tu vida alguna vez? ¿Mentiste en tu vida? No recuerdo. ¿Te digo algo? Se te adormeció el brazo de pensar la mentira. Está sujetándolo para decir, ¿viste? No, no, no lo recuerdo. Cuando agudí en tu historia y le... Traté de recordar que vos es una persona que dice siempre la verdad porque ahora yo no te voy a decir nada, pero podemos hablar en casa. No, mi amor. ¡Ay, qué miedo! Tremendo todo. ¡Qué miedo! El después hablamos... A veces es treve. A veces es mal interpretado. ¡Ah, perdón! Eso es un laberinto. ¡Ah! Mirá el laberinto de Nico. Bueno, imaginate que vamos por acá, gracias por la rapidez. De verdad que pensé que era una espiral anti-mosquito. Pensé que era antes de un laberinto. Espectacular la imagen de la producción. Muy bien. Grandes mentirosos en esta producción que si vos no preguntás, no te enterás de cosas. ¿En serio? De hecho, yo algún día podría hacer preguntas al aire para que me respondan ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Siempre me mienten a mí, por ejemplo. Me habían prometido ¡Ah, termino con B! Después con C, con D y así. Bredesto, en esto no da más. Usted es el único que hace bien las cosas en este programa. De hecho, el día que no viene a mí me falta el aire y les voy a decir por qué. ¿Por qué son? Escúchenlo. Vamos. Escúchenlo. Bueno, bueno. Señoras y señores, ¡en vivo! Vamos a mostrar... Gran mentirosa. ¿Alguna vez ya que mentí? ¿Viste un poquito? ¿Viste un poquito? Una mentira piadosa. De coral, ¿viste? Pero algo tan grave como lo que me puso a la señora. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu comida favorita? Una pregunta sobre. Arroz con verduras. Arroz con verduras. ¡Oh, qué aburrido! ¡Qué aburrido! No, no, no tengo... A mí también, me gusta, muy bien. Arroz con verduras, ¿tú comidas favoritas? Sí, me encanta. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Asado? ¡Asado! ¡Oh, el domingo! ¿Nunca le dijiste a un amigo, ¡Mirá allá atrás! Mirá para allá atrás. Y manoteás un churi así, con le sacás el pedazo de la boquería. Eso es una mentira. Yo soy un mentiroso. ¿Ves que mintió? Yo jamás hice eso. Eso es de mentiroso. ¡Por favor!